Las Fuerzas Especiales de 17 países americanos se enfrentaron en el Torneo de Fuerzas Comando en el Fuerte Militar de Ptolemaida. Soldados con capacidades militares extraordinarias capaces de enfrentarse a cualquier amenaza. El campeonato Fuerzas Comando se efectúa y se organiza por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos cada dos años. Dentro del Comando Sur está el Comando de Operaciones Especiales del Sur de los Estados Unidos y ellos apoyan estas competencias e invitan a todos los países de América, desde Canadá hasta Chile. Cada equipo tiene de participantes seis competidores, más el personal que viene con ellos en la parte logística, administrativa, de planeamiento, de conducción, de orientación. El fin, competir entre sí para demostrar las capacidades militares, destrezas y estrategias de las Fuerzas Comando del Continente, capacidades que les permite actuar en el área de operaciones. Es muy importante porque conocemos las técnicas y tácticas en cuanto a contraterrorismo, técnicas de francotirador, técnicas de asalto de toda América, se puede decir, y cosas que tal vez sí las empleamos, pero hay cosas que no y las podemos retomar para ser utilizadas en nuestros ejércitos de nuestro país. Las capacidades que destacan al equipo Selección Colombia en este torneo de Fuerzas Comando 2014 están dadas por la experiencia misma en la guerra contra el terrorismo en Colombia. Debido a la lucha interna que tenemos que librar, nuestras Fuerzas Especiales tienen que librar combate en áreas rurales, en montaña, en llano, pero también en zonas urbanizadas. En el torneo Fuerzas Comando, que duró ocho días, las Fuerzas Especiales de América compitieron en pruebas como tiradores de alta precisión, tiro de precisión con fusil y pistola, evento acuático, operación de salto, cruce de pistas de obstáculos y asalto combinado, entre otros. Las Fuerzas Especiales son de polígono disparo de fusil, disparo de pistola 9 milímetros, disparos diurnos y nocturnos, una serie de pistas que lo hacen en forma individual y en equipo, y posteriormente unas competencias en equipo como son la prueba física, un evento acuático y unas actividades que hacen de desterza en unas pistas de obstáculos, lo realizan principalmente en equipo. Las diferentes técnicas empleadas en los diferentes ejercicios de tiro, especialmente, tenemos que en ejercicio de polígono, pues, vamos a trabajar en corto tiempo una serie de disparos sobre unos blancos, especialmente utilizando una especie de muros, de ventanas, de puertas, que son obstáculos para el tirador. Al igual que tiene que hacer transición, cambiar de fusil, pasar en el mismo evento con el mismo tiempo, a pistola, y realizó una serie de disparos también con estos obstáculos. Y ahí miramos las diferentes destrezas y habilidades que tienen los competidores con arma larga y con armas cortas. De aire en competencias no se realizó ningún ejercicio, pero sí al final del ejercicio, para motivar y mantener la integración de los países de América, se hace un salto multinacional donde participan todos los equipos. El evento acuático es una prueba fuerte de resistencia que mide las habilidades en el agua, el cruce de obstáculos, la marcha terrestre o pedestre, y el ejercicio de tiro con pistola. Son siete requerimientos que miden estas habilidades y desempeño de equipo de los competidores de los diferentes países en este campeonato de fuerzas especiales. Es una experiencia muy bonita, ¿verdad? En cuanto a las competencias, muy duro. Son 17 pruebas, cinco de asalto, siete de francotiradores y cinco combinadas, ¿verdad? Dentro de las más duras, quizás la marcha, que es de las de combinadas, son aproximadamente 20 kilómetros con casi 50 libras de peso. En el torneo de fuerzas Comando 2014, Colombia se coronó campeón por sexta vez con 3.065 puntos, Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 2.855 puntos, y El Salvador, el tercer puesto, con 2.595 puntos. Estados Unidos, pues, este año vino muy fuerte. Desde el primer día tuvimos primero y segundo puesto en algunas pruebas compitiendo con ellos, y gracias a Dios se nos dio todo a nosotros para que quedáramos campeones. Estas competencias estuvieron duras porque cada día los países entrenan más, cada día los países dan su mayor esfuerzo para quedar campeones. Podemos dar un parte de victoria y decirle al mundo, pues, que Colombia es un ejército con unas grandes cualidades, unas grandes capacidades, y que seguimos siendo un referente operacionalmente, administrativamente, logísticamente, y en la parte deportiva. Me dio una muy buena imagen del ejército colombiano, es un ejército muy técnico, muy preparado, y cada país tiene su particularidad en su manera de entrenar, y en su manera de desempeñarse como fuerzas especiales. Me dio una buena experiencia, porque vinimos acá a competir, vinieron componentes de diferentes países, nos dimos cuenta que son bastante buenos, y que cada país tiene su procedimiento o su forma de trabajar. El equipo de la República de Colombia es un ejemplo a seguir. El equipo de la República de Colombia tiene una organización en cuanto a su técnica, su preparación física, creo que es excelente. Es un equipo ejemplo, y está demostrado, ¿no? Son los que llevaron el campeonato, los que se llevaron el campeonato, y muchas felicidades le doy al equipo de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.